Música Nos encontramos aquí los compañeros de Izquierda Unida, de San Sebastián de los Reyes, apoyando las reivindicaciones de los trabajadores del sector público de nuestro pueblo. Porque, como está sucediendo en toda España, la situación de la crisis provocada por la deuda privada de los bancos y por el despilfarro, quieren que la paguen los trabajadores públicos, rebajando sus derechos, incrementando la jornada laboral y rebajando sus retribuciones salariales. Esto es incomprensible porque lo que está haciendo es precisamente crear una situación económica en la que, al bajar la demanda, cada vez el PIB disminuye. Con lo cual, lógicamente, el déficit incrementa. Es decir, estamos teniendo unas soluciones a la crisis que lo que hacen es incrementar la crisis. Y todo para trasladar las pérdidas privadas de los grandes bancos a pérdidas públicas. Con el dinero que se ahorran de la sanidad, de la enseñanza, de los recortes, de los funcionarios, lo que están haciendo es ayudar a la banca privada, que es la que tendría que haber pagado la crisis. Por eso, desde Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes, nos sentimos solidarios absolutamente con los compañeros trabajadores del sector público de nuestro pueblo. Adelante y la lucha continúa. Adelante y la lucha continúa. Adelante y la lucha continúa. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Si no pagamos, que sean diputados. 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 Si. Exactamente. Si. ¡Vamos! Aquí los empleados públicos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a manifestarnos por los recortes que estamos sufriendo por el Gobierno de la Nación, el Gobierno regional y el local. Estamos siendo víctimas del acoso de los gobernantes hacia todo lo público y lo que queremos dejar en manifiesto es que no vamos a parar en luchar por nuestros derechos y en dejar ver al ciudadano que esto también va por ellos. Bueno, el que habla primero. Queremos además agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas que esta tarde se han acercado a nosotros, que han ido con nosotros la manifestación, nos hemos sentido muy apoyados y queremos remarcar que efectivamente sentimos que cada vez somos más pobres. Además, los empleados públicos nos sentimos especialmente viripendiados porque creemos que se nos está acusando injustamente de algo de lo que no somos culpables y lo estamos pagando especialmente. Esto va mucho más allá porque todo lo que sea recortar servicios públicos significa recortar derechos de los ciudadanos. En el Gobierno nacional se va a anotar a gran escala, en el Gobierno regional no os quiero decir el tema sanitario, pero también en el Gobierno local vamos a empezar a anotar en nuestras facturas familiares diarias recortes importantes. Y si no, esperad a que empiece el colegio y veáis lo que vamos a pagar a partir de ahora por servicios como los comedores escolares, los desayunos del cole y una serie de subidas de tasas que parece que no están ahí, pero sí que lo están. Muchas gracias a todos. Bueno, yo desde luego, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros. No voy a redundar porque prácticamente ya lo han dicho todo, pero sí que quiero remarcar que nosotros no queremos que se haga distinción entre lo público y los trabajadores o empleados privados. Desde luego, el acoso y el ataque es para todos y en esto creo que toda la población debe ser solidaria y expresarse dentro de los márgenes, por supuesto, que marca la ley, pero con mucha claridad y mucha rotundidad. Desde luego, no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas y desde luego lo vamos a expresar una y mil veces. No nos vamos a cansar. Gracias.